Ay, Pastor Miguel, pero es que fíjate, me dejaron, me traicionaron, me abandonaron, me siento mal. No te sientas mal. Tú nunca escoges quién sale de tu vida. Ellos escogieron, porque eso es lo que ellos quieren hacerte pensar, que hiciste algo malo y por eso se fueron. No, hombre, el traicionero no necesita que le hagan algo malo, en su corazón lo es, y por eso se va. Tú nunca escogiste que él se fuera, él escogió, pero déjame decirte que por cada traicionero que se va a tu vida, tienen cien que son fieles a tu llamado. Dios nunca te deja solo. Yo soy el que defiendo tu causa, dice Jehová. Los que te miraron por abajo, te van a tener que mirar para arriba.